Bien, bien. A ver. Lo que estás viendo, imaginaos que sois un cliente que firmáis con nosotros. Por ejemplo, en Barcelona... No, yo veo la hija. Pero dale ahí porque es aquí. Mejor. 1, 2, 1, 2, sí. Vale. Imaginaos que sois cliente y lo que nosotros al cliente le damos es acceso a una página web en donde él se va a crear los códigos. Hay 16 millones y medio de códigos. De esos, prácticamente un millón nos los hemos reservado para todas aquellas situaciones que son repetitivas. Todo cliente va a querer poner salida de emergencia, subida, bajada, cuarto de baño, señoras, hombres. Entonces, ¿para qué gastar mil veces el mismo código para mil clientes diferentes cuando hace parte del paquete, digamos, que damos cuando firmamos un acuerdo con un cliente? Entonces, al cliente le damos acceso con usuario y contraseña y a partir de este momento, por ejemplo, si yo quiero crearme una etiqueta, y voy a crear aquí, por ejemplo, una que voy a llamar CEAPAT, donde la quiero crear en tamaño, pues, como podéis ver, hay varios tamaños, pero la voy a crear en tamaño grande, ¿vale? Por ejemplo, para locales cerrados, donde la distancia ya no es tan importante. Por ejemplo, un pasillo de un hotel donde lo que quieres es marcar las habitaciones, la distancia no es tan importante y la estética puede que lo sea. Entonces, ofrecemos la opción de hacerlo en tonalidades de grises, que tiene menos contraste, por lo tanto, no permite tanta distancia de lectura, pero, al contrario, es más discreto para poner en lugares donde se busca más discreción, ¿vale? Aquí lo vamos a poner en colores aquí. Offline sí, que se puede leer offline. Quiero escribir en castellano o la puedo escribir en cualquiera de esos idiomas. O si yo le pido, por ejemplo, a Javier, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo la posibilidad de poner, que es un poco más complicado, hebreo y árabe. Pero, por ejemplo, el Magok Telecom está mostrando, después del Mobile World Congress, un enorme interés por ese tipo de solución. Y, por lo tanto, estamos incorporando el árabe también como traducción simultánea. Todos sabemos que las traducciones simultáneas que hace Google a veces no son perfectas. Por lo tanto, hay la opción de, haces la traducción simultánea, la corriges y la dejas corregida quitando la parte de automática. Entonces, la puedes hacer tú mismo. Pero, bueno, el que te lo facilite automáticamente tampoco no es malo. Aquí, si el cliente va a tener, como es el caso de Transporte de Barcelona, miles, han sido 22.000 tags los que se han colocado en Metro y Autobús de Barcelona. Entonces, bueno, aquí le damos para que el cliente pueda buscar su referencia interna del código y tal. Entonces, texto de la etiqueta. Por ejemplo, ¿qué podemos poner de CEAPAT? Espera, no, espera, voy a cogerlo directo, perdón, lo voy a coger. De aquí, CEAPAT. Vale, CEAPAT. Centro de referencia estatal. Espera, ¿de dónde? Aquí, ¿dónde será? ¿Quiénes somos? Centro de referencia. No, 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 pero un poco más. El CEAPAT. Ahora, un pequeño texto, vale. El centro, le vamos a coger esto. Hasta aquí, era. Espera. Le ponemos el texto de la etiqueta, este aquí, de acuerdo. Quiero utilizarlo para dos soluciones diferentes, ciegos y no ciegos. Por lo tanto, lo marco aquí para un texto específico. Y en vez de poner un texto, lo que voy a hacer es voy a poner la página web para que vaya directamente al centro. Voy a poner la página web para que vaya directamente al centro de la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta. Vale, ya está generada. ¿Dónde está el CEAPAT? Aquí está el CEAPAT. Bien. Entonces, de forma automática, pues esta. Si yo cojo ahora la aplicación NaviLens para personas ciegas. Muy cerca, arriba, recto. Lo tenía en distancia. El centro de referencia estatal de autonomía personal y ayudas técnicas se crea mediante orden ministerial de 7 de abril de 1989. Abre nueva ventana como centro dependiente del Ibsenso. En 2006, el CEAPAT... Como podéis ver, se puede poner toda la información donde se quiera. Pero que de repente os dais cuenta de que queréis poner otra cosa, lo añadís. Y la próxima lectura ya está añadido. No tiene límite en la cantidad de texto que se quiera poner. Ahora bien, si aquí, en vez de esa aplicación, ahora utilizo la aplicación DidiTags... Un momentito. Me voy a conectar aquí, un momentito. Go Google. Ok, Google. Abrir TeamViewer. Vale. Vale. ¿Cómo puedo ver? Ah, bueno. Sí, aunque no sea esta, voy a coger con esta. Mueve un momento tu cabeza. Pero no te muevas. Entonces, vais a ver la rapidez con la que coge. Ya la he cogido. ¿Vale? Y ves como ya automáticamente, sin hacer absolutamente nada... Ya automáticamente genera la información que vosotros queréis. ¿Nace con la idea de usar la tecnología para mejorar la movilidad? Es decir, imaginaros el valor añadido que aporta esto. Por ejemplo, en el metro de Barcelona y en el autobús, las estaciones tenían la información para personas ciegas. Pero para una persona evidente, a distancia, tú puedes saber la hora de llegada de cada una de las líneas de metro o de autobús sin tener que acercarte. Sino que pasando y lo captaba... ¿Habéis visto a qué velocidad lo capta? Es decir, en cuanto... Ahora ya... Tengo que abrir la aplicación. ¿Veis que lo coge instantáneamente? Por lo tanto, hemos integrado los sistemas de metro y autobús de Barcelona con nuestros sistemas. De tal manera que a tiempo real e instantáneo tienes la hora de llegada de todos los trenes y autobuses, bueno, metros y autobuses de Barcelona. Se han hecho dos líneas de autobús, dos líneas y una línea de esto metro. Han sido 22.000 tags los que se han colocado. Se van a colocar muchísimos más porque van a ampliar ahora todo el resto. El único problema, y lo digo ahora con vergüenza, pero a la vez poniendo las cartas sobre la mesa. Esto es totalmente nuevo y nuestro único problema es monetizar este tema. Porque todavía no sabemos el modelo de negocio óptimo para esto. Para que sea un win-win para ambas partes, pero que lo que no queremos es ir, digamos, a vender esto como una aplicación y que te puedes imprimir tantos tags y cada tag te cuesta esto porque no es la solución que queremos dar. Queremos dar una solución de accesibilidad para personas ciegas que les va a permitir una autonomía realmente mucho más grande de la que están teniendo. Pero además, para aquel que contrate este servicio para dar solución a personas ciegas, le damos el valor añadido de lo que puede hacer vía marketing, marketing online, a través del uso de la segunda aplicación, que es la aplicación para personas videntes. Un tag, dos soluciones totalmente diferentes. Por ejemplo, le estoy presentando a una de las mayores cadenas de moda que hay en España. Imaginaros hoy, hay dos formas de comprar en una tienda. Una que es dentro de la tienda, haces la cola, con la prenda, pagas y te vas. Segundo, online, te metes en el online, la seleccionas y la compras. Ahora, imagínate una tercera y es que tú pasas delante de escaparate en el aeropuerto tal y cual de un mango o de Zara y ves ahí en el maniquí vestido una prenda que te gusta. Imagínate que tiene un Navi Lens puesto al pie. Coges, automáticamente te aparece el maniquí desvestido, pones el dedo encima de la prenda que te interesa, te aparecen los colores existentes y las tallas, escoges, pagas y te vas a una cola que es el recoger la prenda. Es decir, ya no estás, es como en el aeropuerto, o bien haces la cola para sacar tarjeta de embarque o bien el drop-off. Esto sería cuestión del drop-off y aumentar lo que es la capacidad de venta de una tienda porque a quien no le ha gustado una prenda pero la dejas de lado porque dices, coño, no voy a hacer media hora de cola para llevarme un jersey de 12 euros. Pues vale, la ves y ese momento, digamos, ese impulso que tenías en ese momento se te quita por la logística que no es la lógica. Vamos a dar a las tiendas esta opción adicional. Pero, repito, y ya para terminar, buscamos ahora mismo a entrar en grandes proyectos de accesibilidad. Estamos viendo proyectos con unos señores que están aquí con nosotros en lo que es el tema de turismo accesible. Recordad, la información que te lee, te la lee en el idioma de tu terminal y, por lo tanto, en un monumento o en un cuadro que tú, en vez de tener que alquilar los cascos estos y dar una fianza y todo, pues tienes tu smartphone... Apunte con la cámara o la etiqueta para apunte con la cámara o la etiqueta para apunte con la cámara o la etiqueta para leerla. Y, por lo tanto, esto tiene unas aplicaciones en lo que es la parte turismo accesible enorme y turismo no accesible. Es decir, tú estás dando toda la información... Turismo no accesible no debe haber. Turismo en general. Por lo tanto, tú ves algo y te gusta, pero no tienes un guía turístico. Pues hay quien, y yo conozco unos muy buenos que hacen guías turísticas que pueden estar enlazadas aquí, y, por lo tanto, estás viendo un monumento, te está leyendo la información del monumento y te está llevando a un vídeo de ese monumento. Entonces, te permite mucha más flexibilidad. Y con esto, ¿alguna pregunta? Sí, sí, claro que tenemos preguntas. Yo tengo una pregunta, Larry. Entonces, además de texto, también tiene vídeo. En lo del maniquí que tú dices, todo eso no solo es texto. Pero es lo que te he enseñado. Es decir, si tú eres una persona que ves, no vas a utilizar la persona de ciego, vas a utilizar la otra aplicación y al coger el tal, pues automáticamente no ha llegado lo que tú has puesto. Si quieres poner que te lleve un vídeo, un vídeo. Si quieres otro texto, otro texto. Pero la información de un vidente es diferente de la que necesita un invidente. El vidente ve por dónde tiene que ir para ir a tal sitio, el invidente no. Y, por lo tanto, utiliza un mismo tag y, por lo tanto, una única logística. Te puedes imprimir en tu cadena hotelera directamente de tu impresora, te puedes imprimir el tag. No hay una complejidad de despliegue en ningún momento. Este dispositivo que nos estás presentando, ¿qué precio tendría para las empresas? Primero, no hay ningún dispositivo. Este QR que estás presentando. Yo estoy diciendo, no quiero inversión de ninguna parte. Por lo tanto, tú como usuario final no te va a costar nada. Tú te vas a encontrar con unos tags y vas a leer ese tag. Y lo vas a leer con lo que tienes en el bolsillo, que es un smartphone, que sea Android o iPhone. Por lo tanto, a ti no te cuesta nada. Y, como dije… ¿Al dueño del hotel? ¿Al dueño del hotel? ¿Quién lo va a implantar? ¿El hotel, bar, etcétera? Me da exactamente igual. Va a depender del proyecto. Si es una cadena hotelera de 100 hoteles repartidos por el mundo entero, de un promedio de 200 habitaciones por hotel, nos sentamos con ellos, vemos qué quieren exactamente, cuántos tags se van a utilizar, qué quieren hacer, además de dar accesibilidad a personas ciegas. Y, entonces, ese proyecto tendrá un precio. Pero trabajamos por proyectos. Vale, gracias. Yo también soy emprendedor social, somos emprendedores sociales y detrás de una gran idea hay grandes marcas que la quieren comprar y a mí hay un detalle que me ha preocupado siempre desde el principio y es el tema ya no tanto de dotar la accesibilidad de la herramienta, sino después los usuarios, ¿no? Porque, al final, esa empresa de moda que quiere comprar el producto tiene unas expectativas, unas expectativas en cuanto a compra, que después es difícil cuantificarlas, ¿no? Entonces, yo tengo mi experiencia en el caso de las personas sordas. Con el tiempo hemos ido aprendiendo y hemos ido modificando mediante el ensayo de error para que exista el retorno. Que al final esa palabra es mágica y es la que al final hace que una empresa que invierte en un producto, una tecnología nueva, consiga, tenga fe en la inversión o lo vea viable, ¿no? Entonces, en este caso, porque hablas de que al final es un modelo que haces un presupuesto en función del número de tax, ¿no? El número de… Pero la empresa te pide un retorno o directamente es por un mero hecho de responsabilidad social. No, 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 vale. Me gusta tu pregunta porque es 100% correcta. A ver, lo que nosotros estamos ofreciendo es dar una solución, digamos, de accesibilidad para personas ciegas y lo estamos enfocando al 100% a eso. Pero la responsabilidad social corporativa tiene un coste, tiene un coste en muchos casos obligado, pero también tiene lo que nosotros le ofrecemos un retorno. Y es que a ese coste que vas a tener y que vamos a evaluar según el proyecto que tú me presentes y que nos sentemos y trabajemos conjuntamente, como es el caso de lo que hemos hecho con el metro y el transporte de Barcelona, pero yo te ofrezco la parte, digamos, visual, es decir, lo que acabas de ver con la aplicación para personas no ciegas, que te va a permitir a ti hacer el marketing que tú quieras de tus productos y con los que tú vas a poder facilitar, dar el conocimiento de lo que tú quieras, a las personas que vengan a tu cadena hotelera le puedes estar dando una información pues que te evite tener unos costes adicionales. Y lo que te estoy aportando es eso, es una solución de que tu responsabilidad social corporativa cubierta con las personas ciegas con este tag, aprovechalos y sácale provecho para las personas para las que no tienes una responsabilidad que dar. Y es a través del mismo tag, pero con un mensaje diferente. Y ese mensaje puede ser, oye, oferta hoy y mañana en no sé qué, no sé cuántos, y vas a ir creando esa costumbre de un tag corporativo para responsabilidad social, pero también para promoción corporativa. Bueno, muchas gracias. Y una última pregunta, ¿y eso se puede medir? O sea, la empresa puede medir, o sea, el método de Barcelona puede decir, he tenido 20.000 personas que han utilizado... A ver, yo puedo medir y eso es una de las formas en las que pensamos al principio monetizar el producto, pero por el momento hemos descartado. Básicamente, imagínate que sea esto Google y cada clic Google los puede medir, yo también. Yo puedo saber quién ha utilizado qué código y cuántas veces se ha utilizado tal código. Y entonces decir a final de mes a este hotel, oye, ha habido dos personas que han utilizado a 0,10 céntimos, me debes 40 céntimos. No, eso no lo vamos a hacer. Por lo tanto, hemos descartado esto y va a ir por proyectos. Cuánto te aporta esta solución y vamos a repartir lo que te aporte con los costes que a mí me cuesta. No sabemos si vamos a ganar dinero o perder hasta la camisa en el proyecto de Barcelona. No lo sabemos, porque entre el momento que firmaron el proyecto y que empezó el 3GSM, el Mobile World Congress pasó un mes y medio en el que se hizo todo el proyecto, se integraron todos los sistemas, se hicieron todas las etiquetas en diferentes materiales, porque las de exterior tienen que resistir a la intemperie y las de interior tienen que ser en un material opaco para que el reflejo de la luz no reduzca la distancia de lectura. Bueno, no os podéis imaginar. La empresa dejó todos los demás proyectos en los que estaba para volcarse en este, porque era el lanzamiento de Mobile donde venían cientos de miles de extranjeros y donde esto para nosotros podía ser salir al extranjero. Y de hecho, estamos empezando a recibir ya preguntas del extranjero diciendo, oye, ¿esto cómo se instala y todo esto? Y es ahí donde yo voy a salir al extranjero. Y por eso que propongo a mis compañeros aquí diciendo, voy a salir al extranjero, si queréis me puedo llevar bajo el brazo vuestras soluciones y a ver, vamos a hablar más en detalle, más offline, vamos a hablar y ver cuán listos estáis para el GoToMarket. Y entonces, bueno, yo hablo varios idiomas, podemos traducir la documentación para presentar fuera en esos idiomas y verlo. ¿Os parece? Fantástico, enhorabuena. Y te animo a que en el offline añadas la lengua de signos también en el proyecto. Gracias por todo y enhorabuena. ¿Pero la tiene Google, la offline? La que diga la lengua de signos. Es que allí... Por ejemplo, en el CEAPAT, te vas al CEAPAT y te puedes ir al vídeo en lengua de signos. Sí, pero el traducir, por ejemplo, todo lo que, el texto que hemos puesto aquí en un cut and paste y que en dos minutos has hecho un tag súper informativo para personas ciegas sobre el CEAPAT y todo esto, el traducir a lengua de signos... No, 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 no. Cuando la propia empresa ya lo tiene. O sea, tú en la web del CEAPAT tienes esa información en lengua de signos. Pues entonces pones abajo... Y en vídeo. Vale. Un vídeo. Pero entonces lo que hacemos es que aquí... Aquí en lo que es... ¿Dónde está el CEAPAT? Aquí. Aquí. CEAPAT. Pues en vez de utilizar la parte de abajo para personas, digamos... Con las dos, con el símbolo... Ponemos aquí arriba, ponemos aquí un HTTP, la dirección de... Del vídeo en lengua de signos. Del vídeo en lengua de signos. Sí. Ahora mismo tienes países y idiomas. ¿Puedes añadir otro... ¿Cuál sería el signo para lengua de signos? Y que pudieras añadir una web a la letra. Lo que tú quieras, pero... Yo escojo aquí los idiomas en los que quiero que traduzca esta información de forma automática. Pero si pongo aquí lo que me estáis diciendo, ¿me va a traducir esto? No. Esto está hecho para traducir automáticamente. Vale, vale. No digo eso, no. Digo que en el vídeo... Bueno, técnicamente lo podéis hacer con los niños. Pensadlo y lo hacéis... Ya, pero a ver. Paso a paso. Es porque primero monetizar y luego ya veremos. Vale. Hay otra pregunta por ahí. Sí. Dos, tres... Ah, perdona. Estaba Antonino. Perdona, perdona, Antonino. Bueno, Larry, enhorabuena porque la verdad que es un proyecto espectacular. Gracias. Yo sí que os recomiendo el modelo de proyectos. Nosotros es el que hemos aplicado en Rueda Speaker desde siempre y planteamos en algún momento el cobro por uso, pero solamente las grandes empresas americanas realmente han entrado por allí. Las grandes instituciones, pues, le cierras un proyecto, le das una tarifa plana y realmente, pues, si cubrís costes, creo que... Bueno, tú tienes muchas más experiencia que yo, pero creo que es un enfoque que va a encajar en todo el mundo. Bueno, preguntarte también, me dices, he oído del árabe y el hebreo, ¿qué texto speech utilizáis? ¿El embebido directamente en el dispositivo o estáis utilizando? El embebido en el dispositivo. Vale. ¿Y el árabe, el hebreo? Espera, el embebido, pero tú puedes reemplazar el embebido. Por ejemplo, el de Android es una castaña. Claro. Entonces, ahí, si quieres gastarte unos euros para descargarte otros idiomas, pues, te los descargas. Yo lo he hecho porque es que, de verdad, es malo de narices el de Google, mientras que el de iPhone es muy bueno. Entonces, en el de iPhone no te descargas ninguna vocalización adicional. Aquí sí, yo me he escogido otro. Como compañía, podríais utilizar también la tecnología de Rueda Speaker, que se integraría directamente también en la app y que te permitiría hacerlo, pues, en 55 o 60 idiomas. O sea, que es algo que también podemos hablar. La conversión de texto a voz directamente embebida en la aplicación o a través de la web. Vale. Eso ya lo comentaremos porque, la verdad, que… De acuerdo. ¿Tienes mis datos o no? Sí, estamos conectados. En cualquier caso, sobre todo para idiomas un poco más especiales, porque los idiomas más comunes, pues, la tecnología es bastante usual, pero en idiomas más especiales, pues, la verdad, que los manejamos muy bien. Pero ese texto que tú ves ahí escrito te desfila aquí, también traducido en el idioma de tu móvil. Claro. ¿Vale? Sí, sí. Y tú lo puedes escuchar utilizando la tecnología del móvil, que realmente es una voz, pues, sintética de poca calidad, o la tecnología, una tecnología mucho más avanzada, con una voz de muchísimo más calidad. Exactamente. Y sobre todo, para una persona con discapacidad, la voz es fundamental. Para una persona que no necesita la voz tan importante, la calidad de la voz es muy importante. Es muy importante, estamos de acuerdo. Entonces, bueno, lo podemos escuchar. Offline, joder, con todo el mundo offline. Ya os dije que conectábamos. Hay más preguntas por ahí. Hay dos preguntas, ¿eh? O sea, que las comidas me resultan interesantes, ¿no, Enrique? Hola. Yo estoy trabajando con Larry en la parte de recursos turísticos, como decía, desde Seven de Comunicación, porque desde hace años adaptamos recursos turísticos a cuatro discapacidades. Recursos turísticos, visitas a museos, visitas guiadas. Entonces, nosotros lo que hemos trabajado siempre es la parte de vídeo para resolver esas discapacidades y lo vamos a implementar, efectivamente, poniendo un enlace a una web que contenga ese vídeo. Efectivamente, la parte de la voz es muy importante, eso es lo que hablábamos un día también con Enrique, y es muy importante porque yo hago unos vídeos que tienen una calidad estética y artística bastante importante y no me gusta usar el traductor de Google, suelo usar locutores, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que me interesa saber cómo es vuestro proyecto. Pero, efectivamente, la parte de que esté escrita, eso es interesante, pero lo que puedes hacer con vídeo es mucho más interesante todavía para llegar a discapacidad visual, auditiva, intelectual y física, que es lo que nosotros hacemos para los recursos turísticos. Siempre con un enlace externo y con un enlace a vídeo, que podría ser una cosa que simplemente ahí mismo, el vídeo quizás, no lo sé, como idea, ¿no? Para no tener que salir de la plataforma. Estamos empezando ya con esto, pero os aseguro que en dos meses desde que hemos empezado con ello, los cambios que ha habido en lo que hemos dado y, sobre todo, impulsados por el trabajo que se ha realizado con el transporte de Barcelona, pero con el corto tiempo que nos han dado, el vuelco ha sido espectacular. El poder, es que no sé si conocéis en alguna otra solución, el pasar y de forma, pero sin enfocar y sin pararte lo más mínimo, automáticamente coge, lo ha captado, no sé si habéis visto que lo capta de cualquier manera. Y si tenéis, ah, bueno, es muy bonito verlo. Una cosa nada más. Si lo tengo aquí, espero que sí. Mira, voy a volver a... Ok, Google, abrir TeamViewer. Lo que decía antes, pero cuando se ve es más espectacular. ¿Veis vosotros aquí en esta tarjeta la cantidad de códigos que tiene, no? Sí. ¿Se ha desconectado? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah, no. Se está viendo. Entonces, mirad. No se puede ver demasiado ahí. Pero... Bueno, los está leyendo todos a la vez, pero no se puede ver aquí en el... ¿Qué? Todos los tamaños, pero a la vez. Es decir, espera, a ver si aquí... Apunte con la cámara una etiqueta para leerla. Mira. Cargando contenido. Por favor, despede. Uno de cinco... ¿Veis cómo las ha leído todas? Y las está leyendo todas a la vez. Por favor, despede. Uno de nueve, recto, ocho milímetros. Uno de siete, recto, diez milímetros. Uno de nueve, recto, uno de cinco, dos segundos, veinte milímetros. Pues aquí se acaba de leer doce, doce a la vez. Entonces, claro, y según la distancia, te los jerarquiza. Y tú puedes ponerle un filtro diciendo... Imagínate, por ejemplo, yo he hecho esto para una presentación que he hecho a Ferrovial, donde tienes cantidad de tags. Entonces, si yo cojo... Y veo aquí... ¿Veis esto, no? ¿Dónde hay por qué se me ha ido? ¿Qué he leído? Perdonad. Bueno, aquí lo tengo en lectura, modo de lectura. Como podéis ver, me está leyendo abajo la salida de emergencia y todo esto. Bueno, la verdad, como he jugado tanto con los códigos, ya no sé lo que me hace cada uno de ellos. Pero imaginaros en un entorno así, pues que la señalética que para nosotros vemos, pues al lado de esa señalética, pues tengamos... Cállate. Tengamos un Navidense que permita a gente y entonces que automáticamente sepa hacia dónde está la cafetería, hacia dónde está la subida, qué se va a encontrar arriba y todo esto. Entonces, tú le puedes poner un filtro en la lectura de los códigos diciendo, quiero cafetería nada más. Y entonces, todos los demás tags no te los va a leer. Porque solamente te va a coger el de cafetería. ¿Entiendes? Realmente es fabuloso. Yo difícilmente me emociono. Me he emocionado en todo lo que he vendido en mi vida. La verdad es esa, porque he podido seleccionar y tenía la gran suerte esa. Cuando me enseñó esto Javier y estaba embrionario, es decir, todavía no era un producto final, me dejó de verdad alucinado. Y el potencial que tiene es enorme. Porque cada empresa a la que se lo presento, Bank Inter, por ejemplo, dice, anda, pero para escoger los automáticos, para una persona ciega, que entonces mete su tarjeta, no puede saber lo que le queda en cuenta tal y cual. Entonces, se le puede generar un código instantáneo, temporal, lee y le lee toda la información y cuando retira la tarjeta, ese código puede ser reutilizado, pero para otro. Es decir, ya ha muerto la conexión con su tarjeta. Efectivamente, y estamos en un proyecto con Bank Inter sobre esto. Es decir, las ideas van a ir ocurriendo en todos los sitios. ¿Alguna pregunta más? Sí, había otra pregunta más. Sí, hola. Mi nombre es Matías Sánchez, trabajo con las tecnologías... Matías, te oigo fatal. No te oigo nada. ¿Ahora? Si no, hablo más alto. Sí, pues hablo más alto. A ver. Mi nombre es Matías Sánchez, trabajo con las tecnologías hace tiempo y la verdad que, según te oigo hablar y oigo hablar a los compañeros, veo un montón de posibilidades que tienen estas etiquetas, pero me sugieren dudas, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, la aplicación es vuestra, hay que descargarla. Yo soy desarrollador, puedo hacerme una aplicación para mí y leer esas etiquetas. Luego otra tengo también por allá. Has comentado antes que depende también del color por el tema de la distancia y también depende de, supongo que dependerá del tamaño de la etiqueta, ¿no? Sí. Por el tamaño de la etiqueta. Y eso lo digo porque es importante por el tema de las distancias. No es lo mismo poner una 4 de esa etiqueta que un folio pequeñito, ¿no? Para saber qué distancia se encuentra y va con el pipipi. Pregunto también. Luego estoy viendo que también posibilidades, veo que hay muchísimas, pero ahí en esa etiqueta podemos enlazar texto y una página web o una URL. En esa URL puedo tener, como habéis comentado antes, vídeos, puedo tener un sitio donde puedo cambiar el vestido a la muñeca y luego seleccionarlo. Pero eso ya es el resultado de mi página web y todo. Hasta ahí llego y también. No, voy a ir contestando porque ya me estoy perdiendo. Perdona, sí, es que yo he llegado con esto. Y ya me he perdido, de hecho. Sí, la primera, la aplicación, ¿es vuestra o puedo hacer yo una para mí? No, la aplicación, eso es una solución. Y es una solución de cabo a rabo. Quiere decir, tienes el código y tienes la aplicación desarrollada por parte nuestra que lee este código. Y entre los dos está en la nube el acceso a la página que te permite a ti decir qué texto, qué contenido va a tener este tag. Y por lo tanto, cuando tú pactes con nosotros y te demos acceso a ese lugar, pues tú tendrás acceso a generarte tantos tags, tantas etiquetas como hayamos pactado. Y el contenido que tú pones allí, tanto para ciegos como para videntes, es tuyo y nada más que tuyo. Y tú decides si quieres poner un URL, si quieres poner un texto, si quieres poner lo que tú quieras. Vale, vale, pero la aplicación la ponéis vosotros. La aplicación tú te la descargas directamente. Esa es en iOS. Está ya subida. Vale, en iOS y Android, entiendo. Android y iPhone, los dos. Yo normalmente creo que está bien, porque si una única aplicación no andas mirando la gente, vas a hacer 40, 50 y 50 y 50. Bueno, hay dos aplicaciones. La de ciegos y la de… Estoy viendo las posibilidades de desarrollo. Por eso estoy preguntando. No, no vas a poder porque, primero, está patentada la solución completa. Lo que estaba pensando como el código QR. Los códigos QR existen, pero yo puedo tener aplicaciones para el código QR. Cada uno le puede ver lo que sea. A ver, cuando logremos que esto se convierta en un estándar, como código, digamos, como interfaz, entonces en ese momento posiblemente se abra la posibilidad de que otras aplicaciones… Si estoy de acuerdo, si yo no lo veo ni veo ni malo. Quiero saber con qué cartas juego para la hora de desarrollar, nada más. Desarrollar difícilmente hoy porque está cerrado, digamos, la solución. Sí, pero puedo desarrollar mi página web, ¿no? Ah, eso, por supuesto. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hemos comentado antes de turismo y es que yo tengo un proyecto por ahí que me están hablando de un museo accesible y me han hablado precisamente de estas etiquetas y quiero saber dónde colocarlas, cómo colocarlas y esa es la siguiente pregunta que quería hacer. Yo supongo que esta tecnología la puede admitir cualquier teléfono, ¿no? Lo digo porque la cámara tiene que tener una buena resolución. No hace falta. No hace falta. Entonces, ¿cómo? Es que yo esto siempre es una duda que tengo con esta, con este tipo de tecnología. ¿Cómo un ciego total puede saber dónde se encuentran las etiquetas para apuntar? No tienes por qué saberlo, porque tú coges. Oye, vamos a ver, tú mira. Tienes que hacer un barrido, entonces. Es decir, si lo haces muy rápido y la resolución no es muy buena. No, pero sí lo leo muy rápido. No tienes que enfocar. Mira. Pero coge. Sí, coge esto aquí. Ya está, Lidia. Ya está, Lidia. Ya está, Lidia. Sí, sí. Porque tú sabes que estaba a la derecha. Hay un ejemplo muy bueno, hay un ejemplo muy bueno, que es que tú enteras en un sitio donde repartes, donde adentro es una máquina para hacer los números, entonces tú planeando ves la puerta y te dice la misma manera. Uno de tres. Recuerda el cuatro. Despacho de billetes. Cuando entres, mira hacia la derecha para que te oriente a la máquina. O sea, bueno, entonces el ciego... El ciego tiene que hacer un barrido. Entra en un sitio desconocido y no sabe que tiene que hacer un barrido. Esa es la pregunta. Claro, claro. Si no digo lo contrario, solo... No, no, yo digo que no lo hiciera. Yo digo como un ciego. Hay que hacer un... Vale, hay que hacerle lo que es un barrido y tal. Tiene que el resto de brazos. Es lo que pone el sal. Gracias. Y tienes... Y tienes la posibilidad. Mira. Tienes la posibilidad. ¿Por sonidos? Cuando ya lo oyes, dices, ah, pues quiero saber lo que pone. Mueve la mano y automáticamente te lee el contenido. Bueno, yo creo que vamos a ir teniendo Larry que... Porque yo tengo que salir ya. ...pasar porque os podéis poner en contacto vosotros. ¿Alguien no tiene mis datos si quiere ponerse en contacto a mí o no? Yo creo que todos lo tenéis. Nos contactamos, ¿vale? ¿Verdad? Vale. Oye, Larry, que felicidades, que vaya muy bien el nacimiento. Bueno, pues quería... Porque veáis un poco en qué nos basamos, en qué se basa ahí, Priven, que es algo sencillo. ¿Tenemos sonido? No. No, 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 no hay, no se oye. Está el HDMI, pero no debe funcionar. No, no funciona. El proyecto, o sea, no debe de ir a ningún sitio con sonido. Es que no tengo VGA yo. El portátil este ya es moderno. De aquí sale sonido, pero aquí no pasa... Claro, eso me refiero, que el VGA ya es solo vídeo. Claro, da igual. Bueno. Da igual. La intención... Yo eso sí que lo lo sé hacer. El objetivo un poco es ver cómo... Que veáis cómo funciona y cómo mezclamos en esta... Cómo en nuestra propuesta mezcla tecnología y ciencia del comportamiento, que es lo que nosotros nos basamos. Cómo una persona va desarrollando, en este caso la madre va desarrollando su actividad diaria y el hijo, habiendo elegido previamente una serie de objetos, cajón de cocina, medicación, llaves de casa, el mando de la tele, el hijo va recogiendo los eventos. Ahí el cajón, ese famoso cajón de la cocina que abrimos en todas las cocinas lo hay, que se usa para todo, ahí está todo. Y al hijo, ¿qué le aparece? Ahora lo veremos, un evento. Nosotros hemos medido, ahora veréis las distintas pantallas, nosotros medimos, porque lo que hicimos fue un poco lo que decía Javier, nosotros nos pusimos y nos pusimos a programar a cañas y luego empezamos a medir en qué pantallas, qué funcionalidades utilizaban más los hijos, los cuidadores. Y nos dimos cuenta que una simple timeline, por el hecho de que son conductas, y ahora veremos por qué elegimos las conductas, eran muy significativas. Y en algún momento teníamos una entrada durante el primer mes bastante alta de consultas y luego ya se empezaba a producir una caída. Y cuando nos entrevistábamos con la familia, oye, ¿por qué? ¿Por qué está ahí al principio y nos decían, los eventos son tan significativos que ya ni siquiera necesito entrar? Simplemente con que me avise, ya sé, ya sé de qué se trata. No tengo que estar consultando continuamente. Si es a la ocho y cuarto, sé que es el café. Si es a la una y tal, y nos dimos cuenta de que mucho esfuerzo que habíamos hecho en programas, alertas, tal, la gente ni siquiera, porque la gente lo que quería es tener una información lo más significativa posible. Como decía, nosotros mezclábamos tecnología y... ¿Y dónde estoy de nuevo? La presentación. ¿Por qué elegimos nosotros los patrones de conducta? ¿Por qué monitorizar patrones de conducta? Porque son muy personales, nos daban una información muy personal y única de la persona, se configuraban de una manera muy particular. Son además muy estables, no solo en las personas mayores, casi todos nosotros tenemos patrones de conducta muy arraigados, en las personas mayores más y en los niños, pero están bastante arraigados. A pesar de estar muy arraigados, son muy sensibles a muchos tipos de eventos, de todo tipo, incluso meteorológicos. Si llueve no salgo, pero más todavía emocionales, reflejan muchas veces situaciones emocionales y, por supuesto, situaciones orgánicas o crónicas o agudas. También son grandes predictores. Y yo recuerdo cuando mi hijo es pequeño, iba al pediatra y me decía el pediatra, si Pablete tiene fiebre, padres primerizos, ¿eh? Ahí a sacarle al pediatra al máximo. Si Pablete tiene fiebre, que es mi hijo mayor, pero sigue jugando y sigue corriendo, no me lo traigas, por favor, Rafa. Pero si Pablete no le pasa nada y está tumbado en el sofá, ven y me lo traes. Eso es un patrón de conducta, porque son potentes predictores. Son potentes predictores, no solo, como decía, para situaciones agudas, sino que también para situaciones emocionales o enfermedades que pudieran estar debutando. En el caso de las personas mayores, vuelvo, casi todas. Las personas mayores, además, son muy sensibles a su ciclo del sueño, por ejemplo, y se alteran y empiezan a tener actividad, una infección del sueño, un estreñimiento, un problema emocional, empiezan a alterar y empiezan a tener actividad nocturna. Y luego, además, para nosotros, que también era muy importante el que son instrumentales. ¿Y qué significa? Que están asociadas a objetos. Hay ya algún ejemplo y hay algún experimento de patrones de conducta asociados a las estancias que hay en algún domicilio. Y hay alguna empresa que ya lo está comercializando. Pero si hacíamos patrones de conducta en función de estancias del domicilio, al final el patrón no era tan individual, porque las casas de todos los que estamos aquí se parecen un montón. Estoy seguro que todos tenéis cuarto de baño, todos tenéis salón y todos tenéis cocina. Y eso limitaba un montón. Y además había que hacer una instalación. En el caso de utilizar objetos, podríamos inferir muy fácilmente la actividad que estaba realizando la persona. Si tiene la escoba en la mano, está barriendo. Si tiene la paleta de pintura, está pintando. Y si tiene la máquina de afeitar, se está afeitando. Por tanto, nos daban una información muy fácil de interpretar. Además, cuando empezamos a trabajar, nos llevó a una cosa muy interesante. Y es que descubrimos que en los domicilios había tres tipos de objetos diferentes. Nosotros pensamos, incluso yo al principio dije, yo voy a dar recomendaciones respecto a los objetos, pero luego dimos cuenta que la vida de la gente es muy diferente a los domicilios. Y nos dimos cuenta que había tres tipos de objetos. Objetos de seguridad, que suelen ser los que eligen los hijos, que están relacionados con algún proceso, con alguna situación complicada o arriesgada, como puede ser la mampana de la ducha o la puerta de la calle, o la medicación. Luego nos dimos cuenta de que había otro tipo de objetos que nos daban información del devenir del día, como podría ser el cajón de la cocina, o la escoba o el andador, que tenemos algún andador. Pero luego nos dimos cuenta de que había un tercer tipo de objetos que eran mucho más importantes todavía, que estaban muy relacionados con lo emocional y que están relacionados con el ocio, que llamamos objeto de felicidad. Y resulta que aquí está una de las personas que en aquel momento, y ella me dijo un día, mi madre tiene un problema de espalda, un problema bastante, ¿verdad, Ana?, un problema bastante complicado, y ella me decía, mi madre se va a levantar a barrer, mi madre se va a levantar a preparar la comida, mi madre se va a tomar la medicación, pero si mi madre no se sienta en esta silla, es porque está que no puede de la espalda. Entonces nos dimos cuenta de que había una serie de objetos que las personas mayores utilizaban en sus momentos de más placer, que eran los que pudieran ser más sensibles a situaciones de crisis. Nosotros cuando hacemos una instalación en un domicilio, solemos pedir que cuando se seleccionen objetos, que nos den un continuo a lo largo de todo el día y que cumplan y que estén dentro de esas tres categorías. ¿Por qué? Porque la combinación que conseguimos, como decía antes, es absolutamente personal. Hay un tema que me gustaría tratar, y precisamente en el tema de la combinación, y es algo que he salido también antes, y es el rechazo que a muchas personas mayores le causa el hecho de estar monitorizado. Exactamente, el que te monitoricen. Si sabes dónde estoy, si sabes cuándo salgo y entro, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Nosotros planteamos que la persona de mayor debe participar en la elección de los objetos, es decir, oye, ¿qué información quieres tú trasladar? ¿Qué quieres que nosotros sepamos de ti? La persona que nos decía, oye, el exprimidor, ¿exprimidor para qué? Es que yo siempre, si no me tomo un exprimidor es que estoy mala. Bueno, pues eso. A lo mejor no querrás que te monitoricemos la puerta, porque no querrás que sepamos que entra y sale, o lo que hacen muchos. No me monitorices el mando de la tele, porque si no te vas a enterar que a las tres de la mañana la estoy viendo, y luego cuando viene a las tres y media estoy durmiendo la siesta y me rega. Bueno, bueno, pues eso era una posibilidad que nosotros dábamos a las personas de decir, oye, dinos tú qué información quieres transmitirme a mí para que yo esté tranquilo y tú estés segura de que yo tengo una información lo más completa posible. Insistiros en que nuestro valor está a 50% tecnología, que ahora veremos la del dispositivo, pero sobre todo y especialmente en la ciencia del comportamiento y especialmente en el valor de la rutina. Y en que trasladamos la información la trasladamos en tiempo real a la aplicación. ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? Os voy a enseñar. Estas son las etiquetas, disculpadme. Estas son las etiquetas. Se pegan en el 90 y tantos por ciento. Se pegan, pesan poquísimo y no influyen en el uso del objeto. Ahí bien. Y luego hay un dispositivo central, que es este, que es el que os decía, que nos da la comunicación con el exterior, ¿vale? Que es este de aquí. No tenemos que tener ni Wi-Fi ni Internet en casa. Lleva una tarjeta, no de móvil, sino que lleva una tarjeta M2M, una tarjeta de máquina, ¿vale? Que conectan máquina con máquina, que nos da una cobertura bastante mejor. Además, son un tipo de tarjeta de Internet de las cosas que te dan una cobertura global. De hecho, se conectan a cualquier plataforma. Si tú en tu móvil pierdes la cobertura, te quedas sin estas tarjetas que están hechas para dar continuamente información. Si pierdes Vodafone, se conecta con Movistar, aunque tú seas solo un cliente, ¿vale? Pero te dan 100% de cobertura. ¿Qué información nos da? Lo que os decía, la información más valorada al final es la línea de vida, la timeline, en que puedes ver los eventos que están transcurriendo, el nombre del objeto y la hora. Deciros que la aplicación, este es mi móvil y aquí hay el nombre de alguna empresa con la que estamos probando, porque la aplicación es tanto multiusuario como multiperfil. Multiusuario significa que nosotros pagaremos por la cuenta de instalación, pero si tengo cinco hijos, cinco hijos podrán entrar por el mismo precio. Pero además es multiperfil, que significa, es multiperfil que yo podré tener a mis padres, pero si soy un terapeuta ocupacional o soy un asistente personal, podré llevar a varias personas, podré llevar varias cuentas de instalación. ¿Qué información nos proporciona también? Nos proporciona informes, como por ejemplo este que os saco, que es el mapa de calor, que muestra cuáles son los momentos en los que se usan los objetos, pero hay distintos tipos de informes que nosotros creemos que van a tener, por la experiencia, más un uso profesional que particular. De hecho, como decía, se produce esa bajada y al final, entre la información que me proporciona la timeline, más las alertas personales que yo me planteo, los hijos no entran más en la aplicación. Tengo la posibilidad de establecer recordatorios para la persona mayor, en el caso de que la persona mayor utilice un smartphone, si no, no, podría establecerle recordatorios. Tengo posibilidad de establecer alerta, y bueno, una alerta especial que es el centinela, que es este de aquí, que se muestra por defecto, bueno, cualquier tipo de actividad que nosotros consideremos que sea más importante, se muestra de manera permanente. Si no se ha realizado. Si no se ha realizado, lo que quieras. Si no se ha realizado, el número de veces que se ha realizado o el tiempo que lleva sin realizarse, lo que tú quieras, y te lo está mostrando. En algunas, nosotros utilizamos el centinela, lo utilizamos especialmente en rehabilitaciones, porque hay que conseguir que la persona siga una rutina y tenga adherencia al tratamiento que se le haya establecido. Otra cosa interesante es que la programación que se realiza es individual. Cada hijo puede tener su propia programación. Cada hijo puede tener su propia alerta y lo único que se comparte es la información de los objetos, pero cada hijo podrá decir, oye, yo, a mí alertame si se levanta por la noche a tal hora o a mí alertame si no hace tal cosa. Tiene una configuración de las etiquetas en las que me avisa si se está acabando la batería, si he perdido la conexión, si he perdido la energía, incluso porque algo que nos pedían algunos hijos es la posibilidad de decir, oye, yo no quiero recibir esa información. Yo, de todo lo que se ha etiquetado, puedo apagar algunos de los... decir, oye, yo no quiero recibir nada más que este tipo de información. Y así que cada uno puede construir como quiera, ¿vale? Como quiera. Como os decía, en multiusuario, para compartir la cuenta no hay que estar presente. De hecho, el otro día hicimos una instalación en Alicante y la hija estaba en Noruega, el hijo vivía en Alicante y la hija en Noruega. Una vez que lo tiene instalado, en Noruega la chica se descargó la aplicación y comparte la cuenta desde aquí, ¿vale? No hay que estar presente para hacer la configuración. Inicialmente sí, ¿vale? Pero luego ya no es necesario. ¿Y poco más? No sé, poco más. Si queréis, tenéis dudas, preguntas. ¿Cómo se llama? Biprevent. Se llama 5,99, eso es lo que vale el servicio. 5,99 al mes, como te decía. Y esa es la cuota que se paga por cuenta de instalación. Tenga 1,25 usuarios. ¿La chica está cómo se comunica? Bluetooth. Bluetooth. ¿BD? Bluetooth. Se comunica por Bluetooth. ¿Y lo que detecta movimiento? Movimiento, exactamente. El uso del objeto, movimiento. Una cosa importante, de hecho, algunas veces nos preguntan, ¿la has puesto en el cuarto de baño, en el cepillo o en la mampara? ¿Me ve? ¿Me oye? No, no, no. Ni se ve ni se oye la privacidad. La privacidad está por encima de todo. Solo nosotros lo que etiquetamos son comportamientos, conductas asociadas, instrumentales, asociadas a un objeto. Eso es lo que nosotros etiquetamos. Si la persona se está moviendo por la casa, yo no tengo esa información, no la recibo. No, pero no es todo tu inteligencia a partir del movimiento de la casa. Efectivamente. No tiene sentido pegar una etiqueta de esa en una pared. No, a no ser que la pared sea movil. No. Exactamente, cinco. Cinco etiquetas. Con cinco consideramos que será un patrón. Puede subir el número que quiera. Ahora mismo ni hemos limitado el número de usuarios, ni hemos limitado el número de etiquetas. Es posible que, si a futuro tenemos una posibilidad de uso profesional, si lo limitemos un poco más. Gracias. Si lo limitemos. ¿Vale? Vale, pues fenomenal. Una pregunta, una pregunta, una pregunta más. Una pregunta más. Entonces, lo vuelve a encender, vuelve a funcionar. De hecho, tenemos algún cliente que está seis meses viviendo en Córdoba y luego cuando llega el verano, que hace muchísimo calor, se va a la playa y se lleva su reetiqueta de nuevo, pone en otro sitio y sigue funcionando. No, la batería, tened en cuenta que, bueno, la batería, aparte de tener muchos sistemas, en el momento que la mueve se duerme para no estar mandando información continuamente, pero con un uso, un mando de la tele, hemos llegado a tener doce meses de duración. En uso continuo, en uso muy, muy, muy continuo, a lo mejor nos podíamos, pero muy continuo te digo, se lo voy a meter en la bata a mi madre, se lo voy a poner en una zapatilla a verlo, a lo mejor ha ido tres meses o algo así de vida. Desde la compra del equipo, desde la compra del equipo, 299. Te avisa del nivel de la batería, te avisa si por casualidad, limpiando, lo han desenchufado y te avisa si no has pagado y has perdido la conexión también. Te avisa de esas tres cosas. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y Alfonso, te pasamos la palabra a ti, que nos cuentes más cosas de cercana. Tenemos poco tiempo, tenemos que ir un poco rápido, pero desde luego... Perdonad, perdonad. No, no, somos nosotros que nos hemos empezado un poco. ¿Estás bien? Oye, espero que lo tenga el seabat, ¿verdad? El Biprovent. Las burbujas. El Biprovent lo tiene el seabat. A ver, negocia, negocia. No me toquen las palmas que me lanzo otra vez. Lo tendrá, lo tendrá, lo tendrá, lo tendrá. ¿Qué nos vas a contar? Pues lo que voy a hacer es enseñaroslo directamente en funcionamiento, si consigo que se vea bien la pantalla de mi móvil. Vale. Se ve el color un poco raro, pero nos hacemos a la idea. Vale, pues os voy a enseñar directamente el funcionamiento. Lo que tenía pensado es primero haceros rápidamente un resumen de las funcionalidades principales y luego ya si eso entraré en algún detalle. Como os decía antes, la plataforma cercana se compone lo principal de la aplicación para el teléfono del usuario y para la persona familiar, responsable, cuidador, otra aplicación móvil o página web. Os voy a enseñar primero la aplicación del móvil. Vale, como veis este es mi teléfono, me he instalado cercana y lo que he hecho es convertirme mi interfaz en la aplicación cercana. Esta sería mi pantalla principal. Como os comentaba, la gracia del asunto es que se instala como una app normal y corriente de Google Play, pero lo que está haciendo realmente es poner una capa. Eso significa que no es una aplicación al uso que tengo que saber utilizar el teléfono, se cierra la aplicación, puedo tocarla y desinstalarla. No, una vez que yo instalo cercana y la configuro, me logueo con usuario y contraseña o directamente el familiar de forma remota autologuea mi teléfono, se queda cercana como fijo. Yo no puedo quitarla, no puedo desinstalarla, no puede dejar de funcionar, salvo que un familiar o un cuidador de forma remota me la desvincule. En el momento en el que se desactiva, el familiar la desactiva, se desactiva la aplicación y vuelve al estado de Android normal. Alguna vez nos han preguntado, ¿y toma de garantía? Pero la garantía modifica, no modifica, absolutamente nada, simplemente es una capa que podemos quitar o poner a nuestro antojo. Lo que veríamos en la pantalla principal, como os comentaba, todo es customizable, todo lo podemos personalizar. Lo que yo os voy a enseñar es mi cuenta personal que está absolutamente todo activado. Al final, como en todo este tiempo lo que hemos ido haciendo es ir hablando con distintas entidades, con distintas necesidades, distintos casos de uso, distintas personas, lo que hemos construido es un conjunto, por llamarlo de alguna manera, de un montón de funcionalidades que igual a ti te sirven 5, a ti 7 y a ti 2. Al final el objetivo es construir un sistema abierto que nos permita ser útil en el mayor número de casos posibles. De forma que activamos lo que nos va a servir, todo lo que no nos va a servir, lo quitamos y simplificamos todavía más. En la pantalla genérica, por así decirlo, lo que veríamos son los dos contactos de supercurso, dos contactos de marcación rápida, una llamada normal y corriente, un botón de emergencia, un botón que nos abriría una agenda con imágenes o pictos, y otro botón que nos guiaría a casa. Un poco de delay en la pantalla, pero bueno, vale. El botón central, con mucho delay va la pantalla. El botón central de guiado lo que nos abriría es eso, pues una pantallita en el caso de que tengamos varios de destinos a los que nos puede guiar. En mi cuenta, veis que tengo cuatro, dos de ellos con imágenes, dos de ellos sin. Mi casa, Incubio, que es la oficina en donde estamos. Si yo pulso en alguno de ellos, intenta, en un momento, buscar la ruta. La voz, veis que es la voz de Google, de momento, no es lo óptimo, estamos buscando alternativa, de momento es la voz de Google. Lo que nos está guiando es, aparte de por estas instrucciones de voz, como si fuera el GPS del coche, por así decirlo, también nos está guiando por mapa, nos está guiando por texto y aquí abajo veis una brújulita que lo que nos guía es, pues básicamente la brújula nos indica la dirección que debemos seguir, según vamos andando, la brújula nos va indicando que debemos seguir recto, girar, etcétera, etcétera. El objetivo es lo mismo de siempre, dar distintas alternativas, distintos métodos de guiado. A una persona igual le sirve el mapa, por ejemplo, trabajábamos con chavales con Asperger que el decirle, sigue recto por esta calle, no te iban a hacer caso, pero en cambio, dale un mapa y se van al fin del mundo. En otros casos, al contrario, trabajábamos con chavales con síndrome Down que no se entraban del mapa, no entendían las instrucciones, en cambio, por voz, sí que eran capaces de manejarse. El botón de emergencia que os comentaba también está pensado para que sea personalizable, el botón de emergencia al final lo único que va a hacer es una llamada al contacto que hayamos identificado como contacto de emergencia y va a mandar una señal, una alerta a todas las personas que estén a nuestro, no al revés, que sean cuidadores nuestros. Por último, en esta pantalla tenemos el botoncito este de abajo que serían las aplicaciones, como os decía, el teléfono sigue siendo un smartphone Android, el objetivo es que sea un smartphone Android, es decir, yo no te estoy dando un teléfono especial, un cacharro distintivo, sino que te estoy dando un smartphone, que además casualmente tiene estas otras funcionalidades y casualmente está adaptado para ti, pero es un smartphone Android, punto. Como veis, yo tengo activadas todas las aplicaciones, todas las que tengo instaladas en mi teléfono, y lo que yo puedo hacer, mi familia puede hacer, es en todo momento elegir cuáles de estas aplicaciones están activas o no están activas, es decir, pues yo qué sé, no quiero que entre en Internet, puedo quitar Google, puedo quitar Chrome, o puedo quitar el calendario, lo que sea, yo en todo momento puedo elegir qué es lo que estoy viendo en la pantalla, qué es lo que puedo y no puedo hacer. Si pasamos a la siguiente pantalla, lo que tenemos es una lista de rutinas, básicamente la idea es tener un listado de todas las actividades que suceden diariamente, con recordatorios asociadas a rutas, etcétera, con alarma en caso de necesitar ser recordadas, y lo que va a hacer cercana es comprobar que se estén haciendo estas rutinas. En el caso de una rutina que tiene una ruta asociada, pues por ejemplo aquí tengo la de ir a incubio a las ocho y media, todos los días de la semana a las ocho y media menos un cierto tiempo, va a comprobar que en efecto esté comenzando esta ruta. Si durante el trayecto detecta que me he desviado, me he perdido, lo que sea, va a avisar a la familia, me va a avisar cuando he comenzado esta ruta, me va a avisar si no la he comenzado, si ha pasado un determinado margen de tiempo y detecta que no estoy siguiendo la rutina, y también me va a avisar automáticamente cuando la he completado. En el caso de que la persona sepa manejarse, también puede directamente completar manualmente la rutina. Véis que aquí me sale la opción de completar, no me permite completarla. Si fuera la hora indicada, yo tengo la rutina de ir a incubio a las ocho y media, que tiene una duración estimada de treinta minutos. A las nueve, más o menos un cierto cerco de tiempo, me va a permitir pulsar en el botón de completar. ¿Qué hace esto? Simplemente avisar a la familia de, oye, me he acordado de hacer esta rutina, de hacer recordatorios de pastillas, etc. La idea es eso, si la persona sabe manejarlo, es un input más, es una funcionalidad más que añadimos al sistema. Si no lo sabe utilizar, no es necesario. Por último, en esta versión, tenemos el sistema de mensajes. En este caso, aquí no es muy útil, está pensado principalmente para perfiles jóvenes, que tiene sobre todo perfil con autismo. Actualmente, esta versión se trata simplemente de un sistema de mensajería cerrado, que me permite comunicarme a mí con mi familia, con mi entorno, a través de texto, imagen, voz, etc., y pictos, con un comunicador predictivo de pictogramas. En cuanto a lo que es la aplicación, ya veis que no tiene más misterio, no deja de ser una simplificación, una adaptación de la interfaz. Si ahora nos ponemos en el rol de familiar, yo entro en la web y también en la aplicación de familiar. Cuando creamos el primer prototipo de Cercana, como os comentaba, lo hicimos pensando en un caso personal. Cuando ya, bueno, primero, de hecho, fue para mi tía, pero cuando evolucionó en un proyecto empresarial, lo pensamos para ámbito familiar. Es decir, yo no es controlar, bueno, me gusta hablar controlar, pero, vamos, yo soy responsable de mi abuela o yo soy responsable de mi hijo. Lo que nos pidieron las primeras fundaciones con las que trabajamos es ampliar el ámbito. Que una persona pueda tener a su cargo a un grupo de personas. Al final, el caso de uso era que un terapeuta en un colegio tenía a su cargo cinco chicos o una cuidadora de la asociación tenía por las tardes a 20 chavales. Lo que añadimos es un perfil más a cercana, que es esta persona, el cuidador, el responsable, que tiene a su cargo diferentes usuarios. En el caso de esta cuenta, veis que me aparecen aquí en la aplicación de familiar los tres usuarios que están a mi cargo, que somos nosotros, Alf, Irene y Carlos. Como veis, estamos cada uno en un sitio. Aquí tenemos uno conectado en Madrid, que soy yo. Aquí hay otro conectado en Bilbao, que es Irene. Y el otro en Zaragoza, que debería ser Carlos. Yo me voy otra vez al principal, pulso en el perfil de Carlos. Ahí, es que me pongo el aire, perdón. Y básicamente eso, puedo ver cada usuario. Me indica cuáles están activos y cuáles no. Veis que el iconito de Carlos es gris, lo tiene desactivado. Estáis viendo la ubicación de la persona. Estáis viendo la ubicación de la persona porque se ha acordado que se permita. Es decir, no lo habíamos pensado, pero fue de las primeras cosas que nos pidieron en las fundaciones. Privacidad. Hay casos en los que no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo estoy vigilando a mi abuela, pues a mi abuela no le importa. O igual sí. En mi caso no. Pero en algunas fundaciones que solo trabajaban determinadas horas con las personas, claro, me decían de 8 de la mañana a 14 o de 17 a tal soy yo responsable. ¿Qué pasa? Fuera de ese horario yo no soy responsable. Si algo le pasa yo no quiero saber nada, entre comillas. legalmente no quiero que tenga un problema. Entonces lo que permitimos es eso, establecer las franjas según los perfiles. En el perfil en el que la persona está en el centro, quien es responsable es el del centro. Quien ve la información es el del centro. Cuando estamos fuera, el responsable es la familia. Aquí veis que me está indicando bueno, todo lo que os estoy enseñando aquí en la aplicación es exactamente igual en la página web, o sea que no tiene sentido enseñaroslo dos veces. Aquí en la parte superior de la aplicación que estáis viendo la banderita que parpadea tal y cual estas son las notificaciones. Lo que hace cercana es generar una serie de eventos como básicamente similar a lo que explicaba Rafa pero fuera de casa. Nuestro enfoque es en la autonomía fuera del hogar. Lo que estamos generando es una serie de eventos ante cualquier situación. Con mayor o menor grado de riesgo están puntuadas pero en ningún momento nosotros avisamos directamente a emergencias. O sea, nosotros somos el intermediario, el proveedor de la información a la familia y es la familia o el responsable el que gestiona, el que decide si es algo normal. Por ejemplo, yo tengo activadas todas las notificaciones, no tengo ningún problema de privacidad, entonces me está avisando de absolutamente todo lo que estoy haciendo. He entrado en mi casa, he entrado en mi casa, estoy siendo guiado en cubio, he llamado a este teléfono, me pondría a lo contrario, si me ha llamado este teléfono, si me he desviado en una ruta, si yo qué sé, si he entrado a cualquier sitio. Si volvemos atrás a la pantalla principal, a la configuración, aquí desde la propia aplicación yo tengo el control remoto del teléfono. Aquí veis la lista de mis usuarios, podría entrar en el mío, puedo editar las aplicaciones que tengo instaladas, puedo editar la agenda que me va a aparecer, lo que me va a aparecer en la pantalla principal, dependiendo de la conexión. Esto es culpa mía que estoy yo con los datos. Pero bueno, básicamente os hacéis a la idea. Luego yo puedo editar desde aquí qué es lo que estamos viendo. Si pulso en zonas, que es otra de las funcionalidades principales, puedo editar todos los elementos. Quizá esto es mejor verlo en grande aquí en el móvil. Me permite editar sobre el mapa zonas, hogares y rutas. Básicamente establecer puntos de referencia, por así decirlo, las zonas, los puntos seguros, mi casa, el centro, el taller, etcétera. Me voy aquí, que es donde estoy yo. Véis que tengo mi casa, la ruta que sigo en autobús para ir a la oficina y la oficina. La gracia del asunto es que permitimos crear zonas tan complejas como queramos. Porque cuando estuve yo, en tiempos remotos, cuando estuve buscando soluciones para mi tía, estaban todas basadas en geofencing, en establecer un círculo de X radio y cuando salías de ese radio, pues alarma. claro, eso funcionaba, entre comillas, por así decirlo, pero decían, ni su casa es redonda, ni su barrio es redondo. Yo necesitaba el poder crear una zona de seguridad o de peligro al tamaño que realmente y con la forma que realmente tiene. ¿Qué más aquí? Lo que os decía de la personalización, desde aquí desde la web o también desde el teléfono, yo puedo activar, desactivar las funcionalidades que quiera usar, las aplicaciones o las funcionalidades que va a poder utilizar la persona en su teléfono. Que no van a cargar. Bueno, no importa. Básicamente, el poder editar, lo que me sale es la lista completa de todas las aplicaciones que hay y las editas. Véis que tengo información en tiempo real sobre el teléfono, porque claro, al final estamos trabajando con un smartphone que no deja de ser un smartphone que hay que cargarlo todas las noches. Como teníamos algunos casos, sobre todo de personas mayores, que simplemente el hecho de enchufar el USB era problemático, lo que hemos hecho es en el teléfono cercano a nuestro es incluir un... ¿Qué no me lo he traído? Un cargador inalámbrico. Básicamente, es una plataforma redonda un poco más grande que el tamaño de este móvil. Simplemente, una plataforma plana redonda que dejaríamos enchufada siempre fija a la corriente en la mesilla de noche, por ejemplo, y simplemente dejando el móvil encima, se carga. Esto sabéis que los teléfonos de alta gama modernos ya lo tienen, en los viejos todavía no, lo que hace simplemente esa... La base es la misma que la que sería el Samsung último que ya lo hubiera incorporado, lo que incluye es un circuito de inducción que se conecta al teléfono y se deja fijo. Es como si fuera una pegatina de plastiquete que se queda aquí quieta, nadie se entera, no se nota, y nos permite poderlo cargar de forma inalámbrica. Porque os decía, claro, no deja de ser un smartphone que hay que cargarlo todas las noches, tenemos que acordarnos. Lo que podemos hacer, en el momento en el que deja de funcionar el teléfono, obviamente deja de funcionar, lo que podemos hacer es antes de... Exacto. Podemos avisarte cuando está bajando la batería tanto a la familia como al usuario porque todos los avisos de peligro, todos los warnings nos llegan tanto a nosotros familiares o responsables como al usuario, siempre y cuando hayamos indicado que el usuario también los quiere recibir. ¿Vale? Todo opcional como siempre. La cobertura, lo mismo, estamos trabajando con la red de telefonía normal y corriente, entonces si perdemos la cobertura tampoco vamos a funcionar porque no va a poder mandar el teléfono la información al cloud. Lo mismo, ¿qué podemos hacer? Prevenirlo. Cuando se detecta que la potencia de la señal está bajando de un determinado mínimo, avisa, oye, ten cuidado que es posible que se pierda la cobertura. No se ha perdido, pero es posible que se pierda. Entonces ya nosotros como familiar o nosotros como usuario decidimos, si yo que sé, igual estamos pasando un túnel y no pasa nada, pero igual nos pasaba en Teruel que, pues bueno, Teruel, por alguna razón en determinadas calles se perdía la cobertura, entonces la persona iba andando, de repente desaparecía y a los cinco minutos aparecía tres calles más abajo. Claro, yo pues en aquel momento estábamos todavía en fase muy temprana y estábamos haciendo piloto, entonces controlábamos un poco nosotros también al usuario, nosotros nos asustábamos. Luego nos dijo la hija en este caso que no pasaba nada, que generaría cobertura en ese caso, en esa zona. Y bueno, por último, toda esa información que estamos guardando, lo mismo por tema de privacidad, etcétera, está guardada por defecto en el servidor. Yo puedo consultar el histórico, por ejemplo, podría consultar el histórico de, pues yo que sé, la ruta que he seguido ayer cuando me fui a pasear al parque, pero podemos eliminarla. Podemos hacer que no se guarde absolutamente nada de información, que simplemente funcione el sistema de alertas en tiempo real o el caso que para nosotros consideramos que es óptimo, analizar toda esa información para poder mejorar porque al final el sistema cuanto más información tiene sobre ti, más va aprendiendo sobre ti, más es capaz de detectar posibles situaciones peligrosas. Así que bueno, en principio eso sería todo lo que os quería enseñar, las funcionalidades básicas, simplemente el tema del registro, los podemos registrar directamente desde las aplicaciones o si no, entrando en la página web cercana con q.com, tenemos la opción del registro. Ahora mismo lo estamos vendiendo a una suscripción mensual de 9,90 al mes o 149, fijos, el teléfono que viene con un año de licencia incluido. De todas formas, siempre, como al final esto es un conjunto de herramientas que no sabes a priori si te van a servir o no, lo que siempre ofrecemos es 30 días gratuitos para testarlo, que veas si realmente en tu caso concreto tiene sentido o no tiene sentido. Pues muchísimas gracias, al tanto. Muy gracias. ¿Alguna pregunta súper rápida sobre este tema? No, igual. ¿Qué consumo de datos necesitaría? Básicamente lo que estoy... ¿Qué consumo de datos necesitaría? Ya es tarde. Consumo de datos, lo que gasta. En el teléfono del usuario hemos estado haciendo test intensivos y en un uso muy hardcore estamos hablando de 200 megas al mes. En un uso muy extensivo. Al final todo depende de la información que tú mandes. Lo que más gasta es el chat. Si nos dedicamos a mandar mensajes con fotos gastamos más. Simplemente las notificaciones automáticas de cercana el gasto es ínfimo. Estamos hablando de unos 50 megas como mucho al mes. En el caso del familiar es ínfimo porque no dejan de ser notificaciones pus igual que si recibieras un WhatsApp. Vale, pues muchísimas gracias, Alfonso. y Javier gracias por dejar paso también a los compañeros y nos cuentas un poco más de Mouse for All para aquellos que no lo conozcan. Sí, un momento con este ordenador. Soy cinco minutos y no me cortas, ¿vale? Sí, me alargo. gracias. 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 Sí, sí que está. Porque está ahí, aquí, ¿no? Está en el ordenador, sí. ¿Y por eso he perdido? Pues que bien. Igual, sí, sí, ya está. Es como ya has puesto el otro, yo creo que era por eso. Bueno, pongo la pantalla en grande. Lo que estoy compartiendo... Aquí me pongo. Lo que estoy compartiendo en la pantalla grande es la pantalla de mi tableta. Como les ha pasado a ellos, hay un poco de retardo entre lo que hago aquí y lo que se ve ahí. Con lo que yo voy a estar mirando aquí, porque si no me vuelvo loco, igual hablo dos segundos antes de qué pase ahí. Perdón si no queda muy claro. Para recordar muy rápido, Mouse for All, acceso a personas con discapacidad física a una tableta o teléfono. No pueden tocar la pantalla, permitimos que accedan con métodos alternativos. Tiene tres elementos la solución. El mecanismo de entrada que pueden utilizar nuestros usuarios, en nuestro caso vamos a utilizar un pulsador. De hecho, este es un pulsador que me ha dado Miguel Ángel esta mañana, que está hecho aquí, en el taller del CEAPAT. Tenemos que tener una caja a través de la cual conectamos el pulsador. Es completamente nuevo, espero que funcione. Lo conectamos, tenemos conectores para poder conectar cualquier tipo de dispositivos. También podemos conectar joysticks o ratones de bola. Lo conectamos y ya está. Y luego el tercer elemento es la tableta o el teléfono del usuario. Funciona sobre cualquier tableta o teléfono Android. ¿De acuerdo? Con lo que el que el usuario quiera comprarse, en función de gustos, precios, el que tengan en casa. Muchos de nuestros usuarios empiezan reutilizando un teléfono de alguien de la familia. Cosa muy importante, es muy sencillo de utilizar y de, tanto para el usuario final, la persona con discapacidad, como para la persona de apoyo, que lo único que tiene que hacer la persona de apoyo, es lo que voy a hacer yo ahora mismo, que es conectar físicamente el dispositivo. Es lo único que nuestro usuario no puede hacer. Veis que lo conecto, ¿vale? No he hecho nada. Y automáticamente, veis en la pantalla que está saliendo, lo ha detectado y ya está funcionando Mods for All. Es así de sencillo. También es así de sencillo para, me voy fuera de casa, me lo llevo en la bolsa y me lo conectan y así empieza a funcionar. Y a partir de ahora, veis que hay un, en la parte de arriba hay un menú con una casilla que se está resaltando en azul. Cuando activemos el pulsador, el pulsador es un botón. ¿Sabéis todo lo que es un pulsador en la sala? Simplemente un botón. Cuando pulsas, pues seleccionas la opción que está en azul. Voy a mirar, ya no os voy a mirar más, tengo que mirar la pantalla, porque si no me vuelvo loco con la pantalla, ¿vale? Cuando pase por el primer icono, es el icono que nos permite mover. Hemos entrado en el segundo menú, que es el menú que nos permite movernos por la pantalla. Veis arriba del todo que hay una flecha, las barras ahí nos dice dónde está la posición del ratón ahora. Pues imaginaros que quiero abrir Facebook, que está para abajo. Pues lo primero que tendría que hacer sería esperar. Bueno, de hecho me he pasado, ¿vale? No pasa nada. Cuando le doy otra vez, se para. Va dando saltos también la rayita por la resolución de la pantalla. Aquí va continuamente. Pues me he pasado, pues tengo que volver para arriba. La velocidad aquí está a una velocidad intermedia. Tenemos usuarios que nos piden una velocidad mucho más rápida que esta. Y todo se puede configurar. Ahora tengo que llegar hacia la derecha. Cuando llego paro, no sé dónde lo veis o no. Y ahora con el circulito, la diana, lo que digo es ábreme Facebook. ¿Vale? Pues ya ha entrado en Facebook. Habéis visto que un usuario simplemente con un pulsador ha podido entrar en Facebook. Ahora en Facebook yo lo que quiero es interactuar con Facebook. Por ejemplo, puede hacer todo. Puede escribir, puede contestar, puede dar un like. Una cosa que nos dimos cuenta, que inútiles de nosotros como ingenieros, no habíamos pensado. Perdón, inútil como yo como ingeniero, no voy a poner a todos los ingenieros. En el gesto que hacemos siempre en el móvil, que es ir hacia abajo, el scroll. Pues nosotros no habíamos pensado en eso. La primera vez que abrimos una página de marca y vimos, ¡jo, qué guay! Lo siguiente que pasó fue el anuncio arriba y media foto de Ronaldo y no podías hacer nada más.